Bien, la Policía Comunitaria socializa el programa de organización de mesas de seguridad ciudadana acá en el departamento de Olancho con diferentes funcionarios y alcaldes del departamento de Olancho. Hemos programado, pues toca hoy reunirnos con los señores alcaldes de aquí del sector de Olancho, en donde, pues, como Policía Comunitaria estamos capacitándolos, estamos socializando el modelo de la mesa de seguridad ciudadana, ya que es una estrategia de la señora presidenta para lo que es un acercamiento más con la comunidad, que haya más intimidad, más confianza, ¿verdad?, que haya una mayor confianza entre lo que es policía y policía, gobiernos locales y lo que es la comunidad, ¿verdad?, eso es una estrategia que la Policía Comunitaria está implementando y es a través de estas reuniones, es a través de la comunicación, de conversaciones, de enseñanza, cómo lo estamos haciendo y esta es una manera, ¿verdad?, hoy estamos aquí, vamos a reunirnos, vamos a conversar durante un tiempo prudencial, vamos a hacer una exposición acerca de este modelo para que lo asimilemos y lo implementemos en cada comunidad, ya que esta es una de las maneras cómo poder nosotros estar unidos graníticamente, la comunidad a través de las mesas de seguridad ciudadana, entonces, a través de esto, lo que se pretende en primer lugar, porque no es solo por hablar, sino que también pretendemos la reducción de la delincuencia, los delitos comunes, el crimen organizado, lo que es la delincuencia común en sí, ¿verdad?, y para tener una comunidad en convivencia, lleno de paz, lleno de seguridad, de eso se trata. Sí, bueno, aquí en Olancho, pues aún, por eso son estas reuniones, para que sigamos, ahí les vamos a presentar las cantidades de mesas que tenemos aún, sin embargo, hemos visto, por ejemplo, que en el departamento del Paraíso, en el departamento de Choluteca, en el departamento de Valle, son full mesas de seguridad y, según las estadísticas, podemos ver cómo se han reducido en gran manera lo que es los homicidios, los asesinatos, los robos, la delincuencia común, ¿verdad? Entonces, creemos que aplicando esta estrategia en todos los municipios de Honduras, vamos a reducir en gran manera, de una manera preventiva, lo que es los delitos comunes que se dan en la comunidad. Es importante que estemos unidos, usted, señor ciudadano, que me esté escuchando, cuando el policía llegue, máximo, si usted es una persona honorable, déjeme decirle que la seguridad no es solo del policía que tiene que darla, la seguridad, somos responsables todos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, acuérdese que nosotros tenemos que enseñar al mismo ciudadano cómo son las medidas, cuáles son las funciones de las mesas de seguridad. Eso también, estamos haciendo una capacitación a los funcionarios, a los miembros de las mesas de seguridad y les estamos enseñando cuáles son sus funciones también, cómo también crear las mesas. Eso también lo vamos a exponer el día de hoy en esta reunión. Desde el Departamento de Olancho, para Noticias, Eloisa Matute. ¡Gracias!